Siento mi casa tan fría, desde aquel día que se marchó Siento que mis sentimientos se han destrozado por el dolor Siento que no podré seguir esta canción Pasan las semanas, no te puedo olvidar Tú me dijiste espérame, pero no puedo soportar tanto dolor ¿Por qué no estás? No podré soportar En esta tierra ni un segundo más Con el viento iré flotando a tu corazón Con el tiempo mejorará toda mi situación Yo presiento que todavía tu corazón Recuerda aquel verano cuando moríamos junto al sol La luna era testigo cuando vacíamos el amor Poco a poco voy muriendo, no está latiendo mi corazón Mi alma va desvaneciendo y me marchito como una flor Pero no sientas pena, por favor Desde el lugar que me toqué te voy a cuidar Aún separados por galaxias te vendría a visitar A verte bien y preguntar Querida, ¿cómo estás? Y si me dejas te podría besar Con el viento iré flotando a tu corazón Con el tiempo mejorará toda mi situación Yo presiento que todavía tu corazón Recuerda aquel verano cuando moríamos junto al sol La luna era testigo y las estrellas son la razón Que esta simple carta sea un homenaje para tu amor La luna era testigo y las estrellas son la razón